Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy admirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Vamos a pegar Tocar tus gritos, que el fin de esta pelea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 pero quiero ver cuánto amor a ti te ca quiero 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 quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te ca quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te ca quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te ca quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te ca a ti ca Música 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 That's such a shame, next to them my shit don't feel so grand But I can't help myself from feeling bad I kinda feel like two things can be said Yo pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye, yo espero así The world's smallest violin really needs an audience So if I do not find somebody soon I blow up into smithereens and spill my tiny symphony Just let me play my violin for yo, 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 yo Somewhere in the universe, somewhere someone's got it worse Wish that made it easier, wish I didn't feel the hurt The world's smallest violin really needs an audience So if I do not find somebody soon I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony All up and down a city street while trying to put my mind at ease Like finishing this melody, this feels like a necessity So this could be the death of me, or maybe just a better me Now come in with the timpanis and take a shot at any sea I know I'm not there mentally, but you could be the remedy So let me play my violin for you How do I do this? I know I'm not there I know I'm not there How do I do? I know I hear the noise And I know I'll be passionate I know I'm good I know how do I do Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Moja despacito, quiero respirar tu piel Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas